El dictamen online El dictamen online ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las noticias peculiares. Te saluda Manolo Álvarez Barroso y arrancamos con la información. El origen de la gran muralla china se remonta al periodo de los reinos combatientes entre los siglos V y III a.C. Esta fue erigiendo en distintas partes del imperio durante diferentes dinastías alcanzando a tener una extensión total de más de 6.700 kilómetros atravesando seis provincias y regiones autónomas y un municipio del norte de China. Esta muralla fue declarada en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ya que hablamos de China y sus construcciones un joven aspirante arquitecto ha construido su propia oficina utilizando miles de botellas de cerveza recicladas. Ubicada en la ciudad de Chongqing, China, la oficina de Li Ronghun requirió de 8.500 botellas de cerveza y cuatro meses de trabajo. Esto para lograr su objetivo. Li recibió ayuda de su padre, quien ayudó en la instalación de las 40 capas de botellas de cerveza necesarias para crear una estructura resistente. La construcción también cuenta con una mezcla de cemento y piedra para rellenar los espacios entre las botellas. La finalidad era crear una oficina artística y utilizable que sirviera como carta de presentación para futuros planes de negocio. Una idea muy peculiar. Santuai es el nombre del primer santuario de animales salvajes en América Latina. Con el objetivo de prevenir y aliviar la crueldad hacia los animales que han sido maltratados y abandonados a través de los protocolos de rehabilitación, les brindan protección y una mejor calidad de vida. Para recaudar fondos se ha creado la campaña Yo Soy Santuai, donde diferentes personalidades del medio artístico y ciudadanos se han sumado. Si deseas conocer más sobre esta organización, ingresa a su página en Facebook Fundación Santuai. Si pensabas que Robotina era solo un invento de la caricatura a los supersónicos, en una cafetería de la ciudad de Nibbo se han implementado robots que funcionan como meseros. Estos se mueven gracias a un sistema de sensor óptimo teniendo un costo de 6.000 libras esterlinas, 130.194 pesos mexicanos. Su creador menciona que es una inversión a futuro ya que tiene garantía de 5 años y solo tienen que cargarlo 4 horas. Los robots tienen 40 frases programadas en mandarín, incluyendo disfrute su comida para que el trato entre mesero y consumidor sea más personal. El Mamey es rico en hierro y fósforo. Ambos minerales son esenciales para la correcta nutrición de nuestro cuerpo. El Mamey tiene un alto contenido de vitamina A, fundamental en cuanto a la formación y mantenimiento de la piel, el pelo y las membranas de las mucosas. Entre sus beneficios están que promueven el crecimiento de los huesos y ayuda a tener una vista sana, favoreciendo la cicatrización y formación del colágeno y reparación de cartílagos, huesos y dientes. Hasta aquí la información, se despide de ustedes Manolo Álvarez Barroso en la edición Vero Inclan y nos vemos hasta la próxima.